Y nos quería imponer unos recortes con chapela, pero recortes al fin y al cabo muy importantes en los servicios públicos y en la inversión. Y paralizó además inversiones estratégicas que hoy paradójicamente está inaugurando, pero las paralizó el primer año. Y nosotros impedimos aquellos recortes, pero al mismo tiempo tendimos la mano para los acuerdos. Cambiamos la fiscalidad, conseguimos más recursos económicos y hemos ido pactando presupuestos y sacando adelante planes locales de empleo para que la gente desempleada, sobre todo los mayores de 45 años, tengan oportunidades. Hemos sacado adelante inversiones estratégicas como el metro de Donostia Aldea, como los hospitales que se están inaugurando y que se siguen construyendo. En fin, ese tipo de cosas. Y a mí me parece que siempre que sea en beneficio de los ciudadanos es bueno. Dice usted que han jugado un papel positivo y que están satisfechos con esos acuerdos, pero la realidad es que en esta campaña electoral y antes también han estado lanzando duras críticas sobre el papel del gobierno vasco. ¿Se puede estar en los acuerdos y en la oposición al mismo tiempo? Evidentemente, porque nosotros somos un partido que hemos estado en la oposición, pero ha sido una oposición constructiva, que hemos sido capaces de pactar políticas concretas para que los ciudadanos tengan una vida mejor. A ver, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno de Urcullu no querían compensar el copago farmacéutico que nos imponía el PP desde Madrid. Y nosotros le dijimos, utilizando el autogobierno que tenemos los vascos, podemos compensar el copago farmacéutico a las rentas más bajas y a los pensionistas. Gracias a nuestro acuerdo está hecho. Nos decía que era imposible y que no era necesario, negaba la pobreza energética. Bueno, pues gracias a los acuerdos presupuestarios, hoy hay más de 800 familias que no teniendo acceso a las ayudas sociales por sus circunstancias personales, pueden ver ayudadas para pagar las facturas de luz y gas y que no les corten. Ese tipo de cuestiones. Y luego, además, además de ser capaces de acordar esas políticas concretas, yo lo que he echado en falta y es lo que le he estado criticando a Urcullu y al gobierno, es falta de ambición. A ver, Euskadi necesita transformarse, necesita entrar en el siglo XXI, necesitamos modernizar nuestra administración, modernizar nuestros servicios públicos, porque cada vez vamos a ser más mayores. Nuestra población va menguando, tenemos cada vez menos niños, menos jóvenes, tenemos retos importantísimos y no parece que vayamos a tener muchos más recursos económicos, por lo menos en el corto y en el medio plazo. Luego, con los mismos recursos económicos, tenemos que dar más servicios y diferentes servicios y mejores servicios a una población envejecida, a una población multicultural, a unos jóvenes que tienen que competir en el mundo global. Entonces, yo he echado de menos ambición a la hora de acompañar a nuestras empresas, ayudar a nuestros jóvenes para que tengan verdaderas oportunidades de empleo, hacer verdaderamente políticas de igualdad que pongan a las mujeres en el foco y en el centro, ayudar a las familias vascas, porque si quieres tener familia, que no tengas que elegir entre la carrera profesional y la familia, eso también es importante. No hay que tener familia obligatoriamente, pero también que no tengas que renunciar a ella por falta de ayudas económicas. En fin, hay que hacer muchas cosas en este país. Yo soy muy optimista con respecto al futuro de Euskadi, si somos capaces de alinearnos todos en los mismos objetivos. Y lo que le he estado diciendo a Urcullo y lo que le sigo diciendo en esta campaña es eso, que le ha faltado ambición, que tienden a la resignación, que es muy fácil en Euskadi, y los nacionalistas siempre acuden a España, ¿no? Es que España no nos deja, es que España es muy mala. A ver, en España hay unas políticas de la derecha que está haciendo el PP que son malísimas y hay que acabar con ellas. La verdad es que ellos tampoco han ayudado para acabar, porque votaron en contra de Pedro Sánchez en la investidura, ¿no? Pero eso es lo malo. Y nosotros aquí, con el autogobierno que tenemos, podemos hacer muchas cosas para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Les causa contradicciones en el discurso, incomodidad, estar con un pie dentro y con otro fuera, estar en gobiernos, en diputaciones y ayuntamientos, y a la vez criticando lo que se hace o lo que no se hace? No, yo creo que en este tiempo de incertidumbre y de inestabilidad en el contexto general, nosotros, los socialistas, hemos aportado estabilidad y sosiego a la política vasca y hemos sido capaces, en ayuntamientos y en diputaciones, de poner en un papel aquellas cuestiones que tanto el PNV como nosotros consideramos prioritarias en cada uno de los territorios vascos y en aquellas ciudades, capitales o pueblos en los que hemos pactado un gobierno conjunto y hemos puesto a los ciudadanos en el centro de nuestras políticas y de nuestros objetivos para esta legislatura. Pero cuando hablamos de gobierno vasco, hay muchas más cosas en juego. Cuando hablamos del Parlamento vasco, no se trata solo de hacer que el país funcione, no se trata solo de hacer políticas económicas, de empleo, de la sanidad, de la educación, sino que también está en juego la convivencia, qué políticas de convivencia ponemos en marcha y qué reforma de autogobierno planteamos y ponemos en común. Todo eso está en juego, por lo tanto, hay muchas cosas muy diferentes. Yo no me siento para nada incómoda. Creo que es bueno aportar sosiego y estabilidad. Ha sido una apuesta estratégica de mi partido la estabilidad en este país y creo que tendrá que ser el Partido Nacionalista Vasco quien decida si quiere continuar por la senda de la estabilidad o quiere acabar con esa estabilidad. Porque a ellos les gusta mucho ponerse en valor en su capacidad de acuerdo, pero hay que recordar que para que dos acuerden, los dos tienen que querer acordar. Creo que hemos sido nosotros los que hemos mantenido capacidad de acuerdo cuando estábamos en el gobierno y cuando hemos estado en la oposición. Y al mismo tiempo que ellos se reivindican como un partido de acuerdo, luego ponen propuestas encima de la mesa que pueden buscar la ruptura y el desacuerdo y la desestabilización del país. Y estoy pensando en las propuestas de autogobierno, que aunque las envuelven en muchos celofanes y nombres un poco abstractos, en definitiva dicen lo que siempre han dicho. Por lo tanto, que se aclaren ellos. Si apuestan por la estabilidad, no apuestan por la ruptura. ¿Usted cree que Urcullu transmite la imagen de ruptura? No es una cuestión de imagen, es una cuestión de qué tiene en la cabeza y qué es lo que pretende ofrecer a los vascos para los próximos 4, 8 o 10 años. Ustedes aparecen como garantía de que no va a haber inestabilidad en ese sentido. ¿Eso significa que va a haber un anclaje, que el debate del autogobierno está cerrado, que no va a haber más autogobierno? No, en absoluto. Nosotros defendemos más y mejor autogobierno. Y defendemos una reforma constitucional. Y también, eso está todo registrado en el Parlamento Vasco. Para nosotros el autogobierno es gestionar nuestra sanidad, decidir nuestra educación pública, nuestras políticas de empleo, nuestra política industrial, nuestra protección social, blindar los derechos de las invasiones competenciales que nos vienen de vez en cuando del Gobierno de Madrid, consolidar los derechos que hemos conquistado los vascos en los últimos años, ordenar nuestra presencia en Bruselas, donde se deciden muchas cosas en las cuales nosotros tenemos competencia exclusiva y tenemos que defenderlas allí. ¿Cómo también hablamos con otras comunidades autónomas a nivel horizontal? ¿Cómo resolvemos los conflictos con el Gobierno de España que se plantean una y otra vez a diario entre un Gobierno autonómico y un Gobierno central sin tener que acudir al Tribunal Constitucional? ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo mejoramos nuestro poder judicial vasco? Para todo eso nosotros tenemos soluciones que pasan por la reforma de la Constitución. Si nosotros lo dijimos muy claro, si los que se sientan en el Parlamento Vasco mayoritariamente quieren abordar la reforma del Estatuto sin esperar a una reforma constitucional, nosotros estaremos en ese debate y propondremos mejoras. Pero hay que ser conscientes que el marco constriñe más y da menos de sí para mejorar el autogobierno y profundizar en él. Pero lo que no vamos a decir en ningún caso, y yo estoy repitiéndolo en la campaña, es que los ciudadanos sepan que un voto, a Hidoya Mendía, un voto al Partido Socialista de Euskadi, es un voto para profundizar en el autogobierno, pero sobre todo en ese autogobierno social en el que creemos los socialistas, que es para mejorar la vida de los ciudadanos. Nosotros no consideramos el autogobierno como un debate de esencias nacionalistas, de terminologías, que no sabemos muy bien a dónde nos llevan y que si repitiésemos lo que ya nos ha pasado en el pasado, en la historia vasca, iríamos a una confrontación con el Gobierno de España. Bueno, yo creo que más que confrontar, lo que tenemos que buscar es el acuerdo, son las vías legales, y sobre todo preocuparnos de lo que está pasando y poner solución a los problemas de la ciudadanía, que el principal problema es el empleo. Y para el empleo yo creo que desde el autogobierno actual tenemos herramientas para no perder el tiempo. Y es lo que pido, no perdamos estos cuatro años, no perdamos estos cuatro años porque la revolución tecnológica está ya entrando por la puerta de nuestras empresas, de nuestras casas, de nuestra vida cotidiana. Y nosotros somos un país que tenemos un tejido industrial y un tejido educativo que si lo alineamos bien podemos hacerle frente y ganar y estar a la cabeza de las regiones en Europa. Eso es lo que tenemos que hacer, a eso me voy a dedicar yo, eso es lo que hemos intentado hacer los socialistas vascos en esta legislatura y lo que sentamos las bases cuando estuvimos en el Gobierno. Y es lo que pido al Gobierno vasco. No quiere usted debates terminológicos, pero alguna vez ha dicho estoy dispuesta a hablar del término nación. ¿Usted cree que Euskadi es una nación? Sí, es que, a ver, nacionalidad tal y como está definido Euskadi ahora en la Constitución y nación en derecho constitucional, en doctrina constitucional, es lo mismo. Pero yo quiero que todo el mundo se sienta cómodo y si los nacionalistas con quienes hemos construido este país, con quienes hemos construido el Estatuto de Garnica, con quienes construimos el Estatuto del 36 y compartimos muchos años de clandestinidad bajo el franquismo, están más cómodos con el término nación, pongamos el término nación, en fin, en el Consejo de Europa el término nación está perfectamente aceptado para una comunidad, con una cultura, con una lengua propia, con una identidad más o menos común entre sus ciudadanos, no hay ningún problema, yo no le veo ningún problema, siempre que no nos perdamos en esos líos en los que siempre se meten sobre soberanías, el sujeto político, en fin, todas estas cosas que gustan tanto en Euskadi y que no llevan más que a enredarnos, ni siquiera además entre ellos se ponen de acuerdo, entre Bildu, PNV y ahora Podemos también que ha entrado ahí al terreno nacionalista con mucho entusiasmo, entonces bueno, para que se pongan de acuerdo, yo creo que el tren está pasando y los vascos tenemos que montarnos en el tren. Acaba de decir que han construido este país con los nacionalistas y efectivamente ustedes han estado en algunos consensos importantes en el educativo, en el lingüístico, ¿por qué el Euskera en campaña? Porque no es el Euskera en campaña, es cómo organizamos la administración pública vasca de una manera innovadora, eficiente, aprovechando todos los recursos humanos y sin dejar a nadie tirado y dando igualdad de oportunidades. Yo he sido consejera de administración pública, he sido la responsable de la función pública vasca y le puedo decir que se pierde mucho capital humano dentro de la administración porque cuando eres mayor de 45 años y no tienes el perfil lingüístico te quedas anclado a tu puesto y por lo tanto no puedes tener carrera profesional pero desde el punto de vista de capital humano nadie puede reclamarte en otro puesto donde te pueden necesitar por tu valía personal porque no tienes el perfil de esa plaza. Hay perfiles que no se necesitan, el perfil 3 por ejemplo, yo he sido consejera de justicia y los forenses del anatómico forense vasco tienen un perfil lingüístico 3. ¿Realmente es necesario que un forense necesite un perfil lingüístico 3 que es casi cercano al perfil lingüístico que se exige a un traductor del boletín oficial? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que hacer una administración innovadora pensando en el cliente. El cliente es el ciudadano a quien tenemos que servir, dar buenos servicios, buena atención, atención en euskera y en castellano pero dentro de la administración hay que repensar los puestos de trabajo y las tareas que necesita la administración porque yo diseñé una administración por ejemplo con papel cero, con unos nuevos servicios, una nueva tramitación interna que obliga a repensar los puestos de trabajo de la administración y toda esa tarea está pendiente y gracias a que en esta legislatura he sido capaz de arrastrar al gobierno a hacer un plan de empleo público para que planifique las jubilaciones de miles de funcionarios que en la administración se van a jubilar en los próximos 10 años. Ahora, gracias al Partido Socialista y a la iniciativa que presentamos y acordamos con ellos hay una planificación de las ofertas públicas de empleo para ir renovando sin perder el conocimiento porque sería dramático que de pronto se jubilasen todos y entrasen todos nuevos porque sería una pérdida para los dirigentes de la administración pero también en definitiva para el ciudadano. Es decir, hay muchas cosas que hay que hacer y hay que hacerlas pensando en lo mejor para los ciudadanos. Y la verdad es que me ha sorprendido que tanta gente se rasgue las vestiduras Algunos muy cerca del socialismo como la exconsejera Blanca Urgel. Bueno, yo quiero recordar que Blanca Urgel no es del Partido Socialista era una mujer independiente que formó parte del gobierno socialista y desde su departamento y desde el gobierno socialista dimos importantes pasos con respecto a la euskera. Uno, las certificaciones de la euskera para que los jóvenes que estudian en euskera durante toda su carrera bien educación básica educación superior e incluso universitaria acrediten ya un perfil certificado por el gobierno vasco y que cuando se vayan a presentar a una oposición no tenga que examinarse de euskera como si fuesen extranjeros en su propia tierra. Nosotros pedimos la consejera Isabel Celá pidió que se reformase el EGA el examen del EGA y el PNV puso el grito en el cielo y dijo que eso era imposible. Bueno, hoy el PNV ha modificado por la puerta de atrás el examen del EGA dándonos la razón a los socialistas. Hoy si suspendes el escrito en el EGA pasas al oral. Bastante razonable. Nos dijeron al principio que era imposible la modificación de los perfiles. Hoy el viceconsejero Pachi Bastarrica anda haciendo declaraciones todo el rato diciendo que hay que modificar los perfiles lingüísticos. Nosotros defendimos y yo gané en el Parlamento Vasco la adaptación de los perfiles lingüísticos en algunos sectores como Erchancha y Osaquidecha para que se hicieran perfiles mixtos porque un Erchaña o un celador en el hospital de Cruces o en el hospital de Galdácano o una enfermera necesitan un nivel de euskera oral más alto y no necesitan un nivel escrito tan alto porque al final lo único que hacen muchos en todo caso es teclear en el ordenador y rellenar huecos en una plantilla. Hoy, ayer tuvimos conocimiento que sin mucha publicidad estaban haciendo un examen oral de euskera a tantos y tantos euskaldunsarras que trabajan en la sanidad pública vasca que son incapaces de sacarse el perfil lingüístico que han tenido muchas dificultades que pueden perder su puesto de trabajo y sin embargo son capaces de comunicarse en euskera. Bueno, eso es abrir la puerta a los perfiles mixtos. ¿Usted es consciente de que el vídeo que han sacado de esta campaña ha resultado hiriente para muchos euskaldunes? Pues yo no sé por qué lo han resultado hiriente porque es un vídeo con la creatividad que corresponde a todo vídeo y que lo que trata de llamar es la atención sobre una cuestión que está en la calle y que además la mayoría de los partidos políticos que concurren a estas elecciones llevan en su programa. ¿Hay espacio de acuerdo entre fuerzas de izquierda? Usted antes ha aludido a Podemos y a H. Bildu en el plano del autogobierno pero en el plano social ¿hay algún espacio de entendimiento? ¿Usted cree que la distancia con respecto a estas dos fuerzas por parte del Partido Socialista es demasiada? Bueno, con Bildu en la legislatura pasada fuimos capaces de acordar la ley de vivienda que creo que ha sido la ley más importante que hemos aprobado en nuestra legislatura y ha sido una conquista de un derecho para los vascos el derecho a la vivienda para las rentas más bajas el problema es que Bildu a veces cuando tiene la disyuntiva entre soberanía o políticas de izquierda políticas sociales siempre elige la icurriña y la soberanía y se olvida de las políticas sociales y Podemos la verdad es que a mí me parece que es un partido que no tiene contenido en absoluto si me veo igual acordando con ellos políticas concretas porque veo que copian partes de mis discursos copian parte de nuestro programa electoral y por lo tanto supongo que en algunas cuestiones seremos capaces de acordar seguramente cuando estén en el Parlamento ¿Les copian el programa? Sí, sí es muy curioso ¿Dónde? Bueno, pues en muchos aspectos y en la terminología en cantidad de cosas bueno, pero también han copiado a Bildu y han copiado al PNV es decir hacen un mix de todo porque es un partido atrapalotodo siguen con ese afán de transversalidad y tratar de coger de coger todo hablan de bilateralidad de nuevo estatus jurídico hablan de conflicto político hablan de presos políticos hablan de derecho a decidir para la independencia meten la vía canadiense es decir meten todo en un cóctel luego su candidata tiene un problema porque es independentista pero le han dicho que no lo diga en campaña bueno, pues están ahí en ese sin vivir pero a mí me parece que les falta mucha definición y luego la experiencia que yo he podido ver de Podemos en las instituciones donde está con su nombre y con su cara que son las juntas generales en Euskadi de los tres territorios pues han ido presentando iniciativas que los socialistas ya hemos ido conquistando en el resto de instituciones a través de acuerdos ¿no? acuerdos o con el PNV para presupuestos para combatir la pobreza energética o con Bildu para el tema de la vivienda o del fracking y en Guipuzcoa por ejemplo pues han puesto en la pancarta del no con Bildu del brazo ¿no? no al tren de alta velocidad no al metro de Donostia Aldea no a la gestión de los residuos que tantos problemas y tantos líos ha traído en Guipuzcoa en los últimos años ¿no? en fin aportes nuevos a la política vasca veo bastantes pocos ¿le desaniman las encuestas? no no porque fíjese las encuestas que llevamos a nuestras espaldas igual que tantas como elecciones ¿no? que en los últimos nueve meses hemos tenido varias y siempre nos daban fatal así que no no tengo no tengo malas vibraciones además porque a mí me gusta el palpito de la calle y el palpito de la calle es bueno lo veo bien y por lo tanto yo creo que vamos a sacar un buen resultado en las elecciones del 25 ¿qué será un buen resultado para usted? bueno pues seguir que el partido socialista siga siendo una herramienta útil para los ciudadanos yo es el objetivo principal que me puse como secretaria general cuando asumí la responsabilidad aquí en Euskadi al frente del partido que el partido socialista fuera útil a los vascos que nos consideraran una herramienta no algo ajeno a ellos que sirviéramos para resolver problemas que pusiéramos por encima de las siglas el partido y creo que lo estamos lo estamos haciendo y yo estoy recorriéndome Euskadi estos días explicando a la gente qué es lo que qué es lo que queremos hacer en los próximos años y comprometiéndome a que un voto al partido socialista va a ser un voto para seguir construyendo Euskadi social que hemos venido construyendo entre todos y que la Euskadi del futuro la tenemos que seguir construyendo entre diferentes que es lo que nos ha venido bien siempre en el pasado si les dan los números una opción posible es un acuerdo de gobierno con el PNV yo no hablaría de acuerdos todavía me parece me parece muy pronto primero yo creo que los ciudadanos tienen que hablar en las urnas y luego los partidos políticos tendremos que hablar entre nosotros qué queremos para Euskadi obedecería una lógica ayuntamientos, diputaciones, gobierno bueno yo no hablaría tanto de lógica porque como he dicho antes son instituciones muy diferentes pero es verdad que con el Partido Nacionalista Vasco tenemos una relación establecida en ayuntamientos y en diputaciones y hemos tenido un acuerdo en esta legislatura sobre materias concretas pero habría que hablar mucho largo y tendido Hidoya Mendía candidata al Endakari del Partido Socialista de Euskadi le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana es que rica es que a usted las misiones las misiones